Luego de 10 días de combates encarnizados con los separatistas prorrusos en Devaltsevo, el ejército ucraniano se retira el miércoles. Así lo informó su presidente Petro Poroshenko, asegurando que se dirigirá al frente para encontrarse con las tropas retiradas. A pesar de los acuerdos firmados la semana pasada en Minsk, los combates alrededor de Devaltsevo no habían cesado. Ahora, con la retirada del ejército de Kiev, la ciudad ucraniana queda en control de los separatistas prorrusos. La Unión Europea condenó la toma de la ciudad. Señala que es una clara violación del alto al fuego y que Rusia y los separatistas deben retirar todas las armas pesadas. El gobierno alemán, que formó parte de las negociaciones de Minsk, afirmó que estas acciones son nefastas para las esperanzas de paz.